Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo. De modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y las emojis que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación y formación y eventos. Netflix se ha librado de un procedimiento de infracción por copyright. El pasado 26 de mayo nos hacíamos eco de la noticia de que la demanda interpuesta por un profesor de instituto frente a la plataforma de vídeo ha sido desestimada por el Tribunal del Distrito de Georgia. La demanda, a la cual hemos podido tener acceso y que fue interpuesta el pasado 21 de diciembre, pone en el foco la serie original de Netflix, Outer Banks, por estar supuestamente infringiendo la novela del profesor Pennywise, The Hunt from Blackbird's Treasure. Este libro, que fue publicado en el año 2016, recoge y narra las aventuras de Benjamin y Nathaniel Pennywise, que a través de una serie de pistas, recorren el mundo en busca de un famoso tesoro pirata. Este libro se comercializa tanto en Amazon Estados Unidos, en Amazon Gran Bretaña, y se hace una promoción bastante extensa en redes sociales como Facebook o en páginas especializadas como EA Science Fiction and Fantasy Readers. Por otro lado, la serie de Netflix fue lanzada el 15 de abril del año 2020, cuatro años después de la publicación del libro. Conforme al profesor Kevin Wooten, que es el demandante en este caso, tanto el show como el libro comparten grandes similitudes. Por ejemplo, ambos transcurren en los Outer Banks de Carolina del Norte. Tienen el mismo número de protagonistas, con unos contextos muy similares, y los antagonistas son en ambos casos un benefactor rico y un miembro corrupto de la ley. Al igual que en el libro, según narra Kevin Wooten, los protagonistas siguen una serie de pistas hacia un tesoro que, una vez descubierto, es robado por los propios antagonistas. Según el profesor Wooten, Netflix pudo conocer el libro en un acto proporcional en la ciudad de Wilmington, Carolina del Norte, ya que, como bien acompaña a la demanda, en una entrevista a los directores de la serie, estos indicaron que se habían inspirado para crear la propia obra en esta ciudad de Carolina del Norte, en Wilmington, por lo que existen sorpechas bastante fundadas de que pudo ser a través de estos actos de promoción en la mencionada ciudad. Sin embargo, el pasado 25 de mayo, el tribunal de Georgia ha decidido finalmente desestimar la acción interpuesta por el profesor. De forma más o menos resumida, la resolución del tribunal recoge que el hecho de que ambas obras coincidan en ser un grupo de buscadores de tesoros como guión principal es simplemente algo azaroso, y que no es suficiente como para decretar que existe una vulneración de derechos aquí. Pone un ejemplo el tribunal, una de las similitudes que esgrime el demandante es que existe en el libro una de las pistas del tesoro que se encuentra en el ala de un pájaro. Mientras que en la serie de Netflix, una de las pistas se llama precisamente para pájaro. No obstante, según el juez, se trata de una coincidencia inocua y que no tiene ningún tipo de efecto sobre el análisis de la infracción. Por otro lado, en esta extensa resolución que os dejo por aquí el número de la misma por si queréis echar un vistacito, el tribunal también encuentra que muchas escenas que supuestamente están siendo copiadas son escenas típicas del género particular de aventuras, por lo que no estaría protegido por Copenhague. Aquí el tribunal llama a este principio «essence a fait», por su nombre en francés, y pone de ejemplo los casos como, por ejemplo, las obras que discurren en el salvaje oeste van a haber siempre vaqueros, robos y tiroteos. O en aquellas novelas policialcas oscuras siempre va a haber un protagonista policía con ciertos problemas emocionales o estables y que son escenas típicas de un género concreto, que no se puede monopolizar. En definitiva, según el tribunal, los personajes de ambas obras comparten muy pocas similitudes, incluso desde un punto de vista amplio, ya que el ritmo y el estado de ánimo de las dos historias varía muchísimo. Hay que destacar también que también la propia resolución establece que existe prejudicialidad en este caso, por lo que Wooten no podrá volver a imponer una demanda frente a Netflix con los mismos argumentos. A modo de conclusión propia, destaco de la sentencia el repaso a las distintas escenas típicas de un género concreto, que hace y cómo las mismas están desprovistas de copyright, el asunto que acabo de comentar del Sims of Earth. Y resulta muy curioso, ya que sabiamente se está permitiendo explotar y explorar un género concreto. Al evitar así cualquier tipo de monopolio y promoviendo la explotación de géneros nuevos, se está permitiendo que se está evitando poner puertas al campo, por así decirlo. Por lo que tenemos que agradecer que existan este tipo de límites para los amantes de cualquier género, porque al final siempre va a haber nuevos autores que, partiendo de una misma base o de unas mismas características, van a añadirle una nueva capa de emoción, de intriga y de originalidad, que será la que efectivamente quedará protegida por derechos de autor. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ha organizado la nueva convocatoria del programa Neotec 2021. El programa Neotec es uno de los programas más importantes de España para la financiación de empresas de base tecnológica o EBT de nueva creación. Con él se pretenden financiar proyectos innovadores y el plazo de solicitudes cierra el 8 de julio de este año 2021. Cada uno de los proyectos podrá obtener en principio hasta 250.000 euros, aunque como luego veremos, en el caso de contratación de doctores puede llegar a superarse esta cifra de 250.000 euros de financiación. El resumen más rápido es el que tenemos en esta página, que está bastante bien organizada y vemos que los gastos que se pueden realizar son para equipo material, personal, colaboraciones externas, por ejemplo, asesores para la protección de la propiedad industrial o para el desarrollo de un plan de negocio o, por ejemplo, para superar pases reguladoras cuando se trata de productos sanitarios y otros costes hasta cierto límite. En esta otra página se desarrolla más el contenido del programa y nos destacan que se trata de una ayuda con la finalidad de ayudar a nuevos proyectos empresariales. Esto se manifiesta en el hecho de que los proyectos deben haber sido constituidos al menos seis meses antes del cierre de plazo de convocatoria y, en todo caso, con tres años de antigüedad. Es decir, hemos visto que la fecha de cierre de la convocatoria era el 8 de julio, pues bien, empresas que se hayan constituido a partir del 8 de julio de 2018 podrían concurrir a esta convocatoria siempre y cuando al menos tengan seis meses de antigüedad y otros requisitos que ahora veremos. Conviene destacar que el objetivo, en la medida en que lo que pretende es impulsar productos de servicios basados en tecnología generados a partir de actividad innovadora, no sirve para financiar el supuesto en que lo que se trata es de dar un servicio o una campaña de servicios, de manera que las empresas, por más innovadoras que sean, que se basen en el sector servicios y no desarrollen tecnología, no podrán beneficiarse de este presupuesto para ayudas. El presupuesto total es de 36.460.000 euros y, por tanto, el régimen de concurrencia competitiva en el que se concurre, sin embargo, dará lugar a ayudas para bastantes empresas, por lo que si entráis dentro de los requisitos de este programa, os recomendamos encarancidamente que os presentemos. En primer lugar, en cuanto a los beneficiarios, ya hemos dicho que son empresas de base tecnológica y deben de tener los siguientes requisitos. Algunos muy obvios, como no estás cotizado en una bolsa de valores, la constitución, que ya hemos dicho que debe ser superior a seis meses, pero no superior a tres años desde la fecha de cierre de la convocatoria, no deben haber distribuido beneficios, puesto que el objetivo de este tipo de empresas debe ser el crecimiento rápido y una distribución de beneficios tempranas suele ser contraria a este fin y, por otro lado, deben de tener un capital social mínimo con la prima de emisión, es decir, con el metálico aportado de 20.000 euros, lo que supone que, en principio, tampoco se requiere un capital especialmente elevado. Sin embargo, sí que se requiere que el presupuesto mínimo de la empresa sea de 175.000 euros para el plazo subvencionado, que puede ser de uno o de dos años. Por tanto, realmente, aunque el capital sea pequeño, sí que se necesitará o bien haber obtenido préstamos participativos o ordinarios u otro tipo de mecanismo de financiación que no sea capital, porque de la otra manera no podría haberse previsto un presupuesto de 175.000 euros, ya que contar con que se va a recibir la ayuda, pues resulta poco real, porque el CDTI puede no concederla. La ayuda se concede a fondo perdido, es decir, no se requiere retorno de ningún tipo y el cierre, bueno, hemos de destacar que existe una pequeña rata, dice que deberá iniciarse la situación subvencionable a partir del 1 de enero, pero realmente se refiere de 2020, pero realmente se refiere a 2022, como veremos más abajo. Y el conjunto de actividades puede no bien realizarse por el propio beneficiario o bien subcontratarse hasta un 50% del presupuesto, con el objetivo de evitar crear vehículos, con el único objetivo de obtener subvenciones y beneficiar a la empresa matriz a la que se subcontratan los servicios. El proyecto se puede financiar hasta el 70% del presupuesto de actuación para el periodo que se haya recibido y hasta un máximo de subvención de 250.000 euros y el mínimo de financiación será 175.000, lo que supone que el presupuesto realmente tiene que ser un extra de 30.000 euros sobre ese, perdón, 175.000 es el presupuesto, con lo cual hay que tener en cuenta que al menos se tendrá que tener el 30% de ese presupuesto con fondos propios o de terceros. Las actuaciones pueden ampliarse de este máximo de 250.000 euros de subvención por beneficiario hasta 325.000 euros por beneficiario si se está contratando a un doctor en los términos que establece la convocatoria. Y finalmente hay que destacar que, como decíamos, las actuaciones subvencionables deben durar desde 2022 hasta el final del mismo, 31 de diciembre de 2022 o si tuviera dos anualidades, el presupuesto que se hubiera, el plan de negocio que se hubiera presentado y el presupuesto que se hubiera aprobado, entonces podrían prorrogarse hasta 2023 la actuación. Es importante a efectos de obtener la ayuda que la tecnología no sea una cosa accesoria, sino que sea la estrategia clave del negocio de esta nueva empresa, porque a efectos de la valoración veremos que resulta necesario cumplir una serie de requisitos. Pero antes destaquemos que desde el momento que se tiene la ayuda se puede solicitar un anticipo de hasta el 60% de la subvención concedida, lo cual es una gran noticia porque este tipo de empresas en fase muy temprana, generalmente tienen ciertas dificultades para conseguir la primera financiación. Y a partir de que se consigue la primera financiación, en cuanto que se empiezan a realizar pruebas de concepto de producto mínimo viable, se puede obtener mucho más fácilmente la financiación de segundas rondas de financiación, de nuevos inversores, etc. Porque ya existe una prueba de concepto que se puede mostrar realmente, ya no se trata de una sola tecnología en una fase más teórica, sino que ya generalmente existe un producto, un software, etc. que se puede mostrar, aunque no esté en su evolución final. Finalmente, en cuanto a la evolución del proyecto, hay que destacar que como se trata de un régimen de concurrencia competitiva, hay que evaluar las solicitudes para establecer por orden de valoración a cuál será primero la financiación hasta que se acaban las cuantías del presupuesto que hemos visto anteriormente. En primer lugar, se tiene en cuenta el plan de explotación comercial del proyecto, es decir, que el plan de negocio sea razonable, aunque hay que tener en cuenta que generalmente los planes de negocio en una fase muy temprana suelen ser un poco irreales, pero tiene que ser al menos teóricamente creíble. En segundo lugar, se debe valorar la tecnología en la innovación del proyecto y considerar que la tecnología es sólida y que existe un reto técnico que realmente va a aportar valor a la sociedad por el desarrollo del mismo, así como que existe un plan de gestión de propiedad intelectual industrial válido. Generalmente uno de los errores que más tienden a cometer las pequeñas startups recién constituidas es no proteger adecuadamente su servicio empresarial, así como otros activos de propiedad industrial y esto supone que realmente no se pueda luego proteger muchas de las actividades que realizan, de los servicios que prestan, de los competidores, o al menos no poder protegerlo de una manera tan sólida como podría haber sido. En tercer lugar, se requiere que el equipo emprendedor tenga una fuerte capacidad de gestión, para lo cual se evalúa su track record y finalmente se tiene en cuenta, aunque con una puntuación menor, lo que sería el impacto social. Una empresa que en principio no tiene por qué tener tanto nivel de posible retorno, un equipo tan sólido, puede ver levemente compensado esto por el posible impacto socioeconómico o medioambiental que pueda tener el plan de negocio que han generado. En definitiva, si consideráis que vuestra empresa cumple los requisitos que hemos visto anteriormente y que puede obtener una valoración relativamente alta, superando los umbrales mínimos de valoración de cada uno de estos apartados, os recomendamos proceder inmediatamente a preparar vuestra propuesta con vuestros asesores en el plazo más breve posible, puesto que cuanto más sólida sea la propuesta, más posibilidades conseguiréis de obtener esta financiación a fondo perdido. Se ha publicado la Ley Orgánica 7 de 2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Como ya adelantamos en el episodio sexto, España no había transpuesto a tiempo la directiva 2016-680 sobre esta materia y ello supuso que se impusieran una serie de sanciones a España de mucha cuantía y que podéis ver en aquel vídeo. Además, se ponía una multa coercitiva, de manera que cuanto más se tardase en transponer, más sanción habría. De manera que era una cuestión urgente y se empezó a tramitar por urgencia la aprobación de esta norma de transposición. Finalmente, por fin queda aprobada la Ley Orgánica 7 de 2021 y vamos a ver cuáles son sus características fundamentales. En primer lugar, se dirige, como su propio nombre indica, a la protección de los datos personales de las personas físicas en relación con los tratamientos con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluida la protección y prevención frente a amenazas contra la seguridad pública, siempre y cuando se realicen por las autoridades competentes. Es decir, no cuando se realizaron, por ejemplo, una empresa de seguridad o un detective privado que tienen su propia normativa y que, por tanto, en materia de protección de datos no se verían afectadas por esta normativa, sino en principio por el RSPB y el resto de normativas de desarrollo. En relación con el contenido de esta ley, lo podemos destacar es que es fundamentalmente coherente con el resto de normativas sobre protección de datos. Así, por ejemplo, respecto de los datos de personas fallecidas, se ha venido a seguir la línea que se ha establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018 y Reglamento de Desarrollo en relación con que no afecta o que no se aplica esta normativa a los difuntos y que los que tienen un derecho de ejercicio de la tutela sobre los datos de las personas fallecidas serían las personas vinculadas familiarmente o, de hecho, como en el caso de los datos fuera del ámbito de prevención. Es decir, la conexión es idéntica. Así sucede también respecto de, por ejemplo, las definiciones y se observa que prácticamente son copiadas del resto de normativas de protección de datos. Igualmente, los principios de tratamiento son los mismos, así como hay ciertas novedades, pero en general la norma parte de la coherencia en el sistema, lo cual es muy beneficioso. Si bien genera una duda, que es si prácticamente se iba a transponer la normativa que ya existe para el tratamiento en otros casos, al tratamiento para prevención de delitos, ¿por qué se ha tardado tanto? La excusa de que existe un bloqueo institucional y que, por tanto, no se podía legislar resulta un tanto discutible cuando apenas hace falta debate sobre este contenido porque ya se ha aprobado una norma prácticamente igual en materia de protección de datos en el ámbito privado. Pues bien, en cuanto a las particularidades, por ejemplo, se observa que se regula de manera muy clara cuál es el deber de colaboración. Este es un problema que tenemos habitualmente todos los que tratamos de protección de datos. Los que trabajamos en protección de datos a menudo tenemos que asesorar a clientes sobre cómo responder a peticiones de la policía, especialmente si existen cámaras de videovigilancia en lugares muy transitados, por los que pueda haberse tomado una captación parcial de algún hecho. Y bien, en este caso lo que se destaca es que la policía judicial hay que colaborar con ella, pero siempre tiene que realizar la solicitud, la policía judicial, de una forma motivada, concreta y específica. Es decir, no se pueden hacer solicitudes de carácter prospectivo ni simplemente alegar que se necesita la grabación por una finalidad de investigación. Te tendrían que dar un detalle, la motivación por la que se está solicitando. Por otro lado, en el caso de que fueran otras autoridades que colaboran con los fines de prevención y detección de delitos o bien de defensa de la seguridad pública, sí que se exige que se proporcionen más datos. Los datos, informes de antecedentes justificantes de las autoridades competentes deben darse la autoridad aún así. Por ejemplo, esta persona asistió o no asistió a tal evento. Pero la petición debe ser concreta, específica y contener motivación que acredite la relación con los indicados supuestos. Es decir, se debe de justificar, mientras que en el caso de la policía judicial se presume que están actuando para unos fines de prevención de delito y basta con que motiven por qué existe este fin en el caso concreto. En este caso sí que deben de indicar cuál es la relación exacta que existe con los fines de prevención o de detección e investigación de detección de infracciones penales o prevención y protección frente a peligros reales y graves para la seguridad pública. Por tanto, no basta con una mera hipótesis o una búsqueda prospectiva. Como vemos, el resto de cuestiones tienen ciertas categorías que son diferentes del RGPD y normativa de desarrollo, como por ejemplo serían las distanciadas de categorías de interesados, que en este caso se solicita que se distingan en la forma en que se tratan, según el tipo de persona que incide en el proceso, lo cual es bastante natural, y en cuanto al resto de cuestiones prácticamente son idénticas. Por tanto, para quien ya conozca la normativa anterior, esta normativa no añade demasiado, pero sí que da ciertos puntos de clarificación, por lo que tiene gran valor para el desarrollo de la normativa y la coherencia de la misma. Conviene destacar que se viene a regular cómo se pueden establecer cámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y además también se viene a establecer que el tratamiento de los datos, o sea, el cumplimiento de los deberes de tratamiento, tienen la categoría de falta muy grave. Recordemos que para las fuerzas y cuerpos de seguridad la falta muy grave puede suponer incluso la expulsión del cuerpo, lo que supone que, por ejemplo, hacer una consulta por mera curiosidad a unas cámaras fijas para ver qué hace mi vecino puede conllevarme la expulsión del cuerpo y, si no se tratara de un hecho todavía más grave, cuyo caso podría incluso ser delictivo, imaginemos, por ejemplo, un caso de acoso, por lo tanto, se está adoptando una posición protectora de los derechos de los ciudadanos en general. Hay ciertas cuestiones de detalle que veremos cómo evolucionan en su aplicación, pero en principio la norma no tiene una mayor dificultad para el que ya conoce la normativa anterior, puesto que prácticamente se extrapola. Esta extrapolación, por ejemplo, se observa en relación con el hecho de que se han regulado los derechos de la persona de una manera coherente con la que ya existía. Existe el deber de información de una manera transparente, prácticamente idéntico al que existe en el RGPD y Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. También existen los derechos de acceso, de oposición, de limitación y de supresión, si bien, lógicamente, con restricciones derivadas de la naturaleza especial de este tipo de tratamiento. La regulación también se continúa siendo coherente al establecer los mismos derechos y obligaciones para el responsable y el encargado que prácticamente existen en la normativa privada, como por ejemplo son el tener un registro de actividad de tratamiento, cuando la autoridad actúe por medio de encargados debe de evaluarlos y debe de establecer una regulación que garantice el cumplimiento de la normativa, etc. Por tanto, en definitiva, es una norma que dota de coherencia al sistema y que es muy positivo. Lo único que se tiene una nota negativa es que no se haya aprobado antes. Una de las noticias más comentadas esta semana de LinkedIn y que mayor revuelo ha levantado entre los profesionales de la propiedad intelectual ha sido la decisión de la WIPO de cancelar la marca 17981629 que podemos ver en pantalla del mono y que pertenecía a Pest Control Office, los guardianes legales de las obras de Bansky y a su vez amparaban distintos productos y servicios, todo ello relacionados con el merchandising alrededor de la famosa obra del anónimo grafitero británico. Todo comenzó en el año 2018 cuando la compañía británica Full Color Black Limit interpuso esta acción de nulidad frente a la marca que os acabo de enseñar. Esta compañía británica comercializa tarjetas de felicitación que incluyen obras de arte callejero. En este caso concreto se incluyen también las obras de la imagen de Love Now, que es la obra del mono que os acabo de enseñar. Esta empresa de tarjetas interpuso una acción de nulidad basada en la supuesta solicitud de mala fe por parte de Pest Control Office y la falta de carácter distintivo del signo. Aquí es donde el boomerang de Bansky le ha vuelto para mal, porque como bien recoge la resolución en la explicación de los hechos previos, en el año 2007 Bansky publicó un libro que se llama Wall and Peace, en el que indicaba de forma bastante exacerbada que los derechos de autor son para perdedores. Por otro lado, Bansky siempre ha permitido que cualquier persona difunda su trabajo. Si acudís a la página web de Bansky existen versiones de sus obras en formato digital con una resolución muy alta para que cualquier tercero pueda descargarlo y producir sus propios elementos. Es bastante curioso, sin embargo, que Pest Control, como aquí podemos ver en su página web, que indica que son los guardianes legales de la obra artística de Bansky, tienen un porfolio de marcas de Bansky y de sus obras bastante extenso. Únicamente en la Unión Europea, si hacemos aquí una búsqueda de los registros que tiene esta compañía, vemos que tiene registrado el nombre de Bansky, la obra del florero, la obra de la niña y el corazón, los soldados y el símbolo de la paz, o sea, existen la rata y el mono, existen bastantes marcas de las obras de Bansky registradas, a pesar de que el propio Bansky haya indicado en numerosas ocasiones que no está a favor de los derechos de autor. La WIPO ha tenido en cuenta todas estas circunstancias a la hora de decretar la nubidad de la marca, ya que a su vez también ha indicado que Bansky, al ser una persona anónima, se está rompiendo con todos los principios del derecho de autor, porque al no ser identificado no le permite ampararse en estas normas, porque si bien existe la posibilidad de emplear un seudónimo, la persona que quiere tener sus royalties y amparar sus obras, al final tiene que, en cierta manera, hacer valer las mismas. En el caso de Bansky, la identidad del mismo es desconocida por el mundo entero y en ningún momento ha acudido a una oficina de marcas o ha enviado un requerimiento diciendo, oye, si yo soy Bansky y te estoy exigiendo mis royalties. También ha destacado la WIPO bastante acertadamente en la resolución que podéis ver aquí, que está disponible en la propia base de datos de la WIPO, con el nombre de, es el número 39873 barra C. Por otro lado, también recoge la WIPO, que la gran mayoría de las obras de Bansky se sitúan en la vía pública, están en la calle, como buenos graffitis que son. Y conforme al derecho europeo, y en concreto, por ejemplo, en la Ley Española de Propiedad Intelectual, lo encontramos en el artículo 35.2, las obras que están permanentemente situadas en espacios públicos, como son calles, parques, jardines, podrán ser reproducidas mediante pinturas, dibujos o fotografías de terceros sin requerir ningún tipo de autorización o pagar ningún tipo de royalties. Así las cosas. Por otro lado, también no ha podido determinarse que exista una relación entre Bansky y PES Control. De nuevo, por el hecho de que Bansky en ningún momento se ha identificado como persona, ni se conoce la persona que existe detrás, a pesar del seudónimo, como vuelvo a decir. Por lo tanto, como no existe una relación concreta que legitime a PES Control a solicitar este tipo de marcas, han admitido la solicitud por falta de buena fe, la solicitud de mala fe. Ya a modo de conclusión, ya que se está quedando sin porfolio de marcas, es posible que en algún momento Bansky, cuando vea ya que no tiene tanta fama o conocimiento o que no está ganando suficiente dinero por otras vías, va a acudir finalmente a revelar su nombre y proteger su porfolio de marcas y de obras de copyright. Por lo tanto, estamos un poco expectantes de ver si va a dejarlo correr o, por otro lado, va a identificarse. Aunque seguramente acabe siendo lo primero y no sepamos más de Bansky ni de su porfolio de marcas. Esta semana nos hacíamos eco del artículo coescrito por Sara Parrelo y Fabio Angelini para el trademark blog de Kluber sobre la sentencia del Tribunal General T193-19 del 24 de marzo, que revierte la decisión de denegación del registro de una marca que combinaba los colores naranja y gris para motosierras por parte de la sala de recursos de la WIPO. Como bien recoge este artículo, esta sentencia rompe con la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el año pasado, a través de la sentencia Red Bull C-124-18, impidió al gigante de bebidas energéticas registrar la combinación de los colores plata y azul como marca. En líneas generales, esta doctrina establece que, si la descripción de una marca, compuesta por una juxtaposición de colores designados en abstractos, da lugar a una elevada combinación de colores, el registro no será suficientemente claro y, por ende, carecerá de la distintividad suficiente como parece de los registros marcarios. A modo de ejemplo, esto sucede cuando únicamente describe las proporciones de los colores en cuestión, pero no especifica su distribución específica y única, de tal forma que no se pueden generar más combinaciones a parte de la que tú estés buscando. No obstante, en esta ocasión, el Tribunal General ha indicado que la descripción de una marca, junto con la representación gráfica de la misma, permite, en ciertas ocasiones, determinar con suficiente la uniformidad necesaria para proteger la combinación de los colores como marca, ya que no existe contradicción con la representación de la marca y la forma en la que se colocan los colores sobre la motosierra. De forma acertada y conforme con la doctrina del Tejué, emanada de sentencias como Sabel, Nestlé o Shaker, el consumidor rara vez tiene la oportunidad de comparar dos marcas a la vez y, normalmente, confía en un recuerdo imperfecto que tiene de la misma, por lo que se deduce que, independientemente de la forma precisa que tenga la carcasa de la motosierra, la información proporcionada en la descripción que acompaña la representación gráfica, permitirá al consumidor individualizar la marca y conocer su origen empresarial. Resulta bastante sorprendente, ya que los consumidores de motosierra difícilmente tendrán acceso a la descripción que acompaña la representación gráfica de la marca y aquí los coautores son bastante críticos con la decisión del Tribunal General, por lo que parece que la forma de la carcasa no afecta, o sea, da a entender el tribunal, según los coautores, que todas las motosierras del mercado tienen la misma carcasa. Sin embargo, como también aquí si bien se recoge, la sala de recursos sí que analizó en su momento el mercado de motosierras, hizo una búsqueda exhaustiva en internet y descubrió que existían docenas de diseños diferentes de carcasas de motosierra. No obstante, para el Tribunal General, la descripción de la marca en cuestión deja claro que la combinación de colores objeto de la protección no adopta cualquier forma de carcasa de la motosierra, sino más bien la forma de una carcasa dividida en dos partes, una superior y otra inferior. Y dado que así está descrito, existe un límite mayor a las formas que pueda adoptar la carcasa de la motosierra, por lo que parece que, como se describe, que esta carcasa tiene una parte frontal y otra parte inferior, ya solamente se está individualizando una sola combinación de colores. Es una decisión bastante polémica y lo cierto es que la concesión de este tipo de marcas no ha estado nunca exenta de polémica, ya que carece de una doctrina clara y consolidada que parecía que la sentencia de Red Bull que acabo de citar había establecido. Sucede que primero, antes de Red Bull, se nos indicó que solamente las marcas que habían adquirido una distintividad suficiente por su uso en el mercado podían hacer el registro. Estamos pensando aquí en el color morado de Milka. Después de la sentencia de Red Bull, parecía que la descripción de la marca debía de individualizar de forma muy concreta y precisa la combinación de colores. Y ahora parece que acompañar una representación gráfica coherente con la descripción resulta suficiente. Es el momento ahora de que cada profesional del sector de la propiedad intelectual va a tener que apostar a un caballo distinto, sabiendo que ninguno de ellos va a ser un caballo ganador. Por lo tanto, va a tocar estar atentos a cómo se van concediendo este tipo de marcas ante la WIPO para ver qué aconsejar a los clientes. Porque si en cierta manera parece que la descripción tiene que ser muy exhaustiva, pero luego si la descripción es coherente con la representación gráfica va a ser suficiente, no sabemos bien qué pensar básicamente. Entonces cada uno va a tener que, como he dicho, apostar a un caballo distinto a la espera de ver si es finalmente el ganador.